Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS A lo largo de 6 años Emprendiendo a lo que viene ahora Les mando un beso Un abrazo Y otra cosa que les quería platicar Estoy muy emocionada Porque Mi despedida como Pues oficial Por así decir De Monterrey Me cambiaron O más bien Se cuadró al final Que mi operación va a ser el martes Entonces Iba a ser hoy O así había entendido No sé qué onda Pero Ayer Iba a ir A subir El cerro Un cerro Que no he ido Que no conozco Con Ani Una de mis Mejores amigas Aquí en Monterrey Y le cancelé Y le dije Sabes qué Tengo un chorro de cosas que hacer De la mudanza Para estar bien De mi rodilla Este Para aprovechar mi rodilla Antes de que me operen Y hacer todo lo que tengo que hacer De la mudanza Entonces ya no voy a poder Entonces estoy muy contenta Porque me operan hasta el martes Y entonces Vamos a subir el cerro Ahora sí El domingo Súper, súper, súper temprano Para ver el amanecer O sea, vamos a subir oscuro Y vamos a estar en la cima oscuro Y vamos a esperar A esperar Toda trabajo A esperar el amanecer Que es uno de los hobbies Más grandes que tengo De aquí De Monterrey Y hace muchísimo tiempo Que no lo hago Mucho, mucho, mucho Yo creo que Más de un año Más de un año y medio Entonces estoy muy emocionada Por cerrar así Como que este ciclo De vivir Por ahora En esta ciudad Así que les voy a compartir Y va a haber Mucho spam De esa subidita Al cerro Que se llama Esa ruta Bueno, la cima Se llama La Rayita No la conozco Entonces Más padre aún Para explorar ¡Suscríbete! No sé ustedes, pero pues yo tomo terapia con mi psicóloga y hoy estuvo bien padre la terapia. O sea, como que muy liberadora, muy como siempre, ¿no? O sea, siempre es algo muy contenta, muy clara, pero ahora estuvimos casi en la terapia atacadas de la risa. Muy feliz y se los quería compartir, igual como recordatorio, igual como algo que me ha ayudado a mí muchísimo a evolucionar, a trascender, a saber dónde estoy parada, a encontrarme, a conocerme, sobre todo conocerme. Y trabajar con muchas herramientas para ponerlas en práctica en el día a día, en vivir, literal. Pero pues aquí se los dejo como recordatorio si nunca han tenido una terapia o si la han tenido, o si las han tenido o las tienen, cómo es su terapia, cómo les va, es muy zen, es este, pues no sé, son amigas o amigos. Yo le estaba diciendo a Rox, a mi psicóloga, que, o sea, siento que es como platicar con una amiga porque obviamente, o sea, tiene una mente súper abierta. Y le puedo decir todo, literal, todo así, tal cual. Y hay veces que hay cosas que digo, ay, no sé si le voy a platicar esto o no. O sea, justo lo veo como una plática. Y me gusta muchísimo, es como mi espacio. Y le estaba diciendo a Rox, que eso yo trato de decírselo siempre en la meditación a mis alumnos, con los que entrenan conmigo, que el espacio, el entrenamiento es su espacio, que se encuentren, que lo utilicen para ellos mismos. Así mismo siento yo mi terapia con Rox. Y pues nada, ya era algo que quería compartir porque ando muy feliz después de mi terapia. Acá ando caminando con las perrijitas. Este, se viene un fin de semana súper activo en relación a que ya son los últimos días en Monterrey. Este, ya agendé varios cafecitos, comiditas, desayunos con varias amigas que, pues, no he podido ver. Y que obviamente quiero ver antes de irnos. Pero la que ya, ya quiero que sea domingo, este, es ir a subir el cerro. Estoy muy emocionada. Este, y pues bueno, hasta el martes me hacen mi artroscopía de la rodilla. Ahí les iré platicando, échenme porras para que todo salga bien y poder estar activa lo más rápido posible. Este, y nada, que tengan muy bonito viernes. Amorosa, como va pasando todo en mi vida. Con Lili, con el... Pues, ya llegué a casita y... Qué mejor, ¿no? Que no tener que cocinar. Llegar descansando. Esperen. Que nos manden comidita. Un pollito. Un pollito de lepre. Para no olvidar, Exatron, aquí que nos salgan jalitas con tanto apoyo. Ay, hambre.